La madrugada de este viernes 19 de noviembre, gran parte de la Tierra pudo presenciar el eclipse lunar más largo del siglo. El eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol, lo que impide que la luz llegue directamente a nuestro satélite. En este caso, como la Luna se encuentra más lejos del planeta, el movimiento fue más lento. Por ello, es el eclipse lunar más largo del siglo, con una duración aproximada de tres horas y media. A la una de la madrugada comenzó el eclipse y alcanzó su punto máximo a las 3.3 de la mañana. La sombra de la Tierra cubrió el 97% de la superficie de la Luna. Fue perceptible en el continente americano, el océano Pacífico y algunas regiones de Ocenía y Asia. Se pudo apreciar en todo el territorio mexicano. Y así, compartieron los amantes del espacio la majestuosidad del fenómeno. Al llegar a su punto máximo, la Luna se tiñó de rojo, haciendo aún más espectacular el momento. Según expertos, esto ocurrió porque las partículas de polvo en la atmósfera absorben la luz azul, verde y amarilla que proyecta el Sol, y solo logra pasar la luz roja. Gracias a la erupción del Volcán de la Palma, en este momento hay una mayor cantidad de partículas de polvo en la atmósfera, y el color rojo carmesí cubrió en su totalidad a la Luna. Diana Medel, Imagen Noticias Poblado Imponente el eclipse lunar de esta madrugada, sobre todo por lo prolongado que fue. De hecho, fíjese que a nivel mundial, hoy vaya ya en la atmósfera, hay mucha ceniza de la que han arrojado volcanes activos en este momento. De manera particular, una gran cantidad de ellas proviene del volcán en la isla de la Palma, en las Canarias Españolas, allá en el Océano Atlántico. Y por ello, en muchos lugares, la Luna, en este proceso de sombra, de penumbra, tomó ese tono rojizo que se veía en la pantalla.